Acompañando a Bolívar está en León, Guanajuato, allá en la casa justamente del León Fútbol Club. Y ayer estuvo por la tarde en el cierre de prácticas de este equipo mexicano que aspira no solamente a clasificar sino a ser campeón de la Copa Libertadores de América. Sabemos que tiene una plantilla muy pero muy importante y están con el ojo en tinta porque no pudieron con Bolívar, ni en La Paz, ni en su estadio, el estadio La Bombonera de Guanajuato. El equipo local, el León de México, cierra prácticas en su predio correspondiente. Como ustedes observarán, mucho ánimo, confianza, optimismo en arrancar en condición de local con una victoria y que mejor si estás con una importante cantidad de goles para encarar el partido revancha. Un grupo que estuvo muy lindo, muy activo, sabíamos de antemano que iba a ser muy parejo, que vuelvan a enfrentarse los rivales, por ahí no es lo normal, no es lo esperado, pero así se dio y es producto de los resultados que se tuvieron y los resultados de los demás equipos, así que no hay nada que criticar desde mi punto de vista sino que jugar el partido y tratar de ganar. El equipo mexicano sabe que en este tipo de eliminación no solamente importa ganar sino conseguir una importante cantidad de goles a favor, sobre todo para encarar el compromiso revancha. Sí, sabemos que nosotros nos gusta ser protagonistas, que siempre proponemos contra el rival que sea y en la competencia que sea, vamos a ir al frente siempre. Como vos también decís, es normal que en Sudamérica se busque, sobre todo los técnicos o los jugadores de más jerarquía, buscar la reacción del compañero a través de eso, de que el rival es más grande, que el rival tiene mayor potencial y a través de eso buscar una reacción anímica importante. Es la palabra de los mexicanos, pero...